¿Cuál es el verdadero día de reposo? Una semana convencional está compuesta de 7 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y aunque la historia humana registra que su origen viene de Babilonia, la verdad es que su origen viene de la creación. El domingo es el primer día de la semana. También es el día tradicional observado por las mayorías de los cristianos. Pero veamos cuál fue el día seleccionado como día de reposo por el mismo Dios desde la creación de este planeta. Génesis 2.2 dice Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en Lucas 4.16 dice Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Y también nos dice en Juan 14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los diez mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 nos dice en el versículo 11 No importa si lo buscas en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. La Biblia enseña que solo hay un día de reposo. El séptimo día, el Shabbat. El sábado. El emperador romano Constantino I el Grande decretó el 7 de marzo del año 321 que el domingo Día del Sol fuera guardado como día de descanso. Y también más tarde fue nombrado por la Iglesia Católica como El Día del Señor. Y finalmente, en el año 1566 el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día de la semana o sea, al domingo para celebrar el Día del Señor. Así que juzgue usted por sí mismo porque la Palabra de Dios es muy clara y esta información muy sencilla de entender. Jesús vino para cumplir con la Palabra no para cambiarla y si ni Jesús fue capaz de cambiarla ¿Quién es el hombre para hacerlo?